...a beneficio del programa de dignificación de desayunadores escolares, como parte de las ganancias del sorteo UAP. El sorteo UAP nos donó 344 mil 773 pesos, que ahora nos han entregado el cheque, monto que se aplicará desde que se dio el anuncio a dos escuelas. A la escuela, el primer ubicado en la primera José López Portillo, ubicado en la Junta La Resurrección, que tiene a 400 alumnos y que al ser evaluados por nuestro equipo de nutriólogos, reflejó que el 39% de su población tiene sobrepeso o algún grado de obesidad, mientras que un 7% presentó alerta de bajo peso. El segundo ayudará a la primaria José María Morelos y Pavón, ubicado en Los Ángeles Tetela. En ella encontramos que de los 224 alumnos, el 22.13% presenta sobrepeso o algún problema de obesidad, mientras que el 17% tiene bajo peso. Y que, por supuesto, de mi parte, quiero reiterar ese reconocimiento a la congruencia de lo que hemos escuchado en otras ocasiones de la universidad y de su rector. Que no se puede quedar sin dar, que no se puede quedar sin aportar algo más a la sociedad. Y hoy es posible que estos desayunadores, imagínense ustedes, que benefician a más de 12.000 menores que reciben diariamente sus alimentos en los diferentes desayunadores de la ciudad, hoy puedan verse beneficiados con este esfuerzo. Aquí se ha mencionado que varios de estos niños en ocasiones no desayunan. Y con este esfuerzo, o si desayunan, lo hacen de manera inadecuada. Estamos seguros que van a poder tener notas más altas, actitudes más positivas, más energía y, por supuesto, que estarán sanos. Un recurso que, al llegar, oxigena una actividad y nos permite conseguir alcanzar un propósito, una meta. Nosotros sabemos, Lalo, lo que significa eso. Porque por grandes que sean los presupuestos, bueno, pues están las nóminas, están un montón de recursos que se demandan y que muchas veces no nos alcanzan para cosas que van dirigidas a la satisfacción de aquellos a los que nos debemos. Tenemos que andar buscando alternativas. Y yo sé que trescientos y qué, trescientos y tantos mil, trescientos cuarenta y tantos mil pesos valen oro. Porque significa poder ofrecerle a estos niños mejores condiciones, mejores posibilidades y a estos programas sociales que impulsa el DIF municipal. Entonces, este es un sorteo muy especial, porque nos permite por primera vez, y estoy seguro que será para muchos años, el que podamos atender este tipo de demandas sociales con la vocación que hoy tiene la universidad.